bueno chicos vamos a ver proposiciones vamos a empezar como siempre con la definición una proposición P es un enunciado que es verdadero o falso pero no ambos, aquí es súper importante chicos, no ambos además la velocidad o falsedad de P no depende de circunstancias externas vamos a ver unos ejemplos para que esto nos quede claro entonces aquí tengo varios enunciados y vamos a ver qué onda con la vida de estos enunciados entonces el primero dice ¿Quieres ser mi novia? esta es una pregunta y no es que pueda ser verdadero o falso entonces esto pues no es una proposición el siguiente dice ¿La suma de 2 y 3 da 5? eso sabemos que sí es cierto entonces es una proposición cierta mañana es jueves uy esta es tramposita porque puede ser verdadera o falsa dependiendo el día o sea si hoy es miércoles pues sería cierta pero si hoy fuera sábado mañana es domingo entonces sería falsa entonces esto sí depende de circunstancias extremas por lo tanto esto no es una proposición siguiente todos los seres humanos viven exactamente 85 años esto sí es verdadero o falso en este caso es falso ¿Por qué? pues porque hay gente que no mueve a los 85 años y sí es una proposición ¿Vale? algunos seres humanos viven exactamente 85 años esto es cierto porque si hay personas que mueren a los 85 ¿No? y también es proposición siguiente el universo es infinito uy esto es algo que no podemos saber pero o es cierto o es falso no puede ser ambas entonces esto también es una proposición para nuestro siguiente ejemplo tenemos el anunciado no hay sombra sin luz esto sí es una proposición y además es una proposición cierta y por último la chona se mueve al ritmo que le toquen de acuerdo con la canción nosotros sabemos que esto es cierto y sabemos que sí la chona se mueve al ritmo que le toquen y ella baila de to y no pierde su trote entonces una proposición P es algo que puede ser verdadero o falso y ya quedamos solo uno de los dos ¿Ok? puede que no sepamos si es verdadero o falso entonces tendríamos una proposición como esta puede que sí sepamos si sea una proposición cierta puede que también sepamos si sea una proposición falsa ¿Vale? bueno ya sabemos que es una proposición espero les haya gustado chicos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!